¿Cuál fue la gestación de la doctora Llerena? ¿Cuál fue la gestación de la doctora? ¿Cuál fue la gestación de la doctora Llerena? Sí, aparte del pubis, que es abierto, hay un tendón que ese no me deja caminar, ni pararme para nada. Yo les dije a los médicos y los médicos me decían, no, es este reflejo del dolor del pubis, nada más. No me daban ni un resultado sobre la pierna. No, nada. Bueno, los doctores, el doctor... ¿Qué doctor exactamente lo atendió en este caso? El doctor Marcelo y la doctora Llerena, bueno, estuvieron ahí de turno cuando mi esposa llegó. Y el jefe de área, que es el doctor Cuadros, el cual el director me mandó a conversar con él, creo que no se comportó de una forma de que debería de comportarse, ¿no? O sea, exigiéndome a mí, yo tratando de solucionar las cosas, o sea, sí, no, conversando, ¿no? Pidiéndole una explicación por qué mi esposa no le practicaron una cesárea, ¿no? Y le tuvieron que hacer un parto normal. El doctor me sale diciendo que tú no entiendes, que es un problema genético, o sea, sé que estoy harto de este problema, incluso tengo grabación de él, o sea, grabación de que él me dice que está harto de problema, que bueno, que me vaya a quejar al colegio médico, ¿no? Y que si no le logro probarlo, o sea, lo que es una negligencia, me va a hacer una contrademanda.